en un establecimiento de salud de también la región de Lima. Para empezar, el tema de los sesgos. Bueno, también me gustaría mucho que antes de poder empezar del todo con nuestro taller de hoy, que pudieran recordar que siempre que tengan alguna pregunta, bueno, voy a estar asegurándome de que no haya ninguna pregunta casi que al final de cada parte importante y al mismo tiempo pueden escribirlo por el chat. Regularmente voy a estar viendo para ver si alguien tiene alguna duda por allí. No tengan temor de prender el micrófono, no tengan temor de escribir. Me gusta bastante que haya participación, pero entiendo perfectamente que es viernes de noche, así que si tal vez solo quieren escuchar, adelante. Bien, entonces, para empezar, un sesgo en términos generales y tal y como está definido por el diccionario, es un juicio alterado de la realidad. Nosotros en nuestra vida diaria podemos enfrentarnos a diferentes tipos de sesgos, usualmente en lo que es la toma de decisiones, en las opiniones que tenemos. Y estos sesgos casi siempre vienen dictados, ya sea por creencias personales, o por manera en la que nos han criado, etcétera, etcétera, o por experiencias personales incluso también. Pero ya idos a la investigación clínica, un sesgo definitivamente, es decir, una alteración en el juicio clínico, va a comprometer los resultados de nuestra investigación y por tanto también va a comprometer las conclusiones a las que pueda llegar nuestra investigación. ¿Y esto por qué? Pues porque como un sesgo es una desviación, es todo lo contrario a lo que buscamos cuando realizamos una investigación. La investigación tiene como objetivo responder a una pregunta clínica o una pregunta planteada de manera imparcial, de manera válida y de manera muy precisa, es decir, o sin errores o con la mínima cantidad de errores posibles prevenibles. Y bien, ¿cómo vamos a responder esta, bueno, ¿cómo vamos a responder a una pregunta clínica, a una pregunta formulada de investigación de manera imparcial, válida y precisa? Vamos a utilizar nuevamente comparaciones, a mí me gusta mucho hacer comparaciones porque siento que es el mejor modo de poder llevar algo, a veces que es abstracto, como la estadística o la investigación a la realidad para poder procesarlo mejor. Y vamos a hacer un recordatorio, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de poder jugar a los Sims, de hecho ya está saliendo como que la cuarta edición, a mí personalmente es un juego que me gusta mucho. Entonces, para los que no sepan y para aquellos que sí sepan, vamos a recordar y establecer un poco la similitud. Los Sims se trata de un juego en el que los desarrolladores intentaron crear una simulación lo más real posible de lo que vendría a ser la mente humana, alterada por lo que pueden ser interacciones personales, experiencias de vida que tienen los personajes que son los Sims, y también según qué necesidades. De este modo, por ejemplo, si tu Sim dentro de su trama de vida, por ejemplo, tiene una entrevista de trabajo y tal vez alguna de sus necesidades biológicas, como por ejemplo alimentarse o dormir o ir al baño, no está o no ha sido atendida, probablemente su humor cambie y no desarrolle una buena entrevista de trabajo. Y probablemente al no desarrollar una buena entrevista de trabajo se le generará algún tipo de emoción negativa, como puede ser vergüenza, enojo, tristeza, y eso también va a influir en la manera en la que interaccione con otros Sims o incluso en la manera en la que interaccione consigo mismo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que los desarrolladores del juego intentaron como que plasmar una... intentaron como hacer justamente una simulación lo más cercana posible a lo que vendrían a ser las experiencias humanas vistas desde el desarrollo de las emociones junto con las necesidades, junto con las vivencias diarias, ¿no? Y en base a eso, pues, el humor del Sim varía y también como que, pues, su desarrollo de personaje. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación, lo que estamos intentando hacer es hacer una simulación de algo que va a... de algo que está sucediendo en la vida real y que nosotros queremos descubrir por qué sucede o si realmente sucede como nosotros pensamos que sucede. Y para hacer que esto sea lo más parecido a la vida real, vamos a elegir un grupo de variables que vamos a estudiar de un grupo de personas específicas y vamos a describir cómo se presentan estas variables, cómo... vamos a analizar cómo se interactúan estas variables y en el caso de, por ejemplo, los estudios experimentales, vamos a experimentar cómo la presencia o la cantidad de cierta variable va a cambiar ciertos desenlaces en la población que estamos estudiando. Y por lo tanto, nuestra simulación tiene que intentar ser lo más precisa y lo más válida posible. De hecho, los programas estadísticos son programas de simulación. En los programas estadísticos tú introduces las mediciones de las variables y el programa estadístico lo que hace es proponer diferentes... Bueno, además de medir asociaciones, lo que hace es proponer diferentes modelos de simulaciones bajo las variables que tú estás introduciendo. Esto ya lo que vendría a ser el análisis multivariado que es el análisis complejo que de hecho es el que mejor intenta asemejarse a la vida real en la que nos vamos a encontrar las simulaciones. Bien, dicho esto, vamos a hacer también un breve recordatorio sobre el tema de las poblaciones y las muestras. Sabemos que nosotros vamos a hacer un análisis de las variables o bueno, tal vez una descripción de las variables o una experimentación de las variables dentro de una población. Esta población es heterogénea, es diferente entre ellas y además es muy grande por lo que medir a toda una población sería algo tal vez, bueno, en ocasiones imposible o en ocasiones muy complicado. Es por eso que nosotros no trabajamos sobre todo en la población, sino trabajamos sobre una muestra representativa de la población. Ahora bien, nuestra muestra tiene que estar elegida del modo más fidedigno posible a lo que va a hacer la población. Si por ejemplo en la figura que tenemos aquí, yo eligiera una muestra que está compuesta solo de monigotes naranjas, entonces no estaría eligiendo una muestra representativa de la población, puesto que en la población no solo tenemos monigotes naranjas, tenemos monigotes amarillos, rojos, verdes, etcétera. Y justamente la medición de nuestra muestra y la necesidad de que nuestra muestra sea muy similar a la población es que eventualmente cuando nosotros midamos o analicemos las variables dentro de nuestra muestra vamos a necesitar que esos resultados sean inferibles para toda la población. Y bien, habiendo recordado eso, hasta aquí ¿alguna pregunta? Vale, perfecto. Entonces, una vez habiendo recordado eso, vamos a vamos a hacer un recordatorio también o tal vez vamos a hacer conocimiento de dos conceptos muy importantes a la hora de hablar de los sesgos. Por un lado tenemos la validez y por otro lado tenemos la fiabilidad o precisión. La validez va a ser básicamente definida por estadística y epidemiología como la capacidad que tenemos para medir lo que realmente queremos medir. Y sí, hay algunas mediciones o algunos instrumentos de medición que son más válidos que otros. Y un gran ejemplo de esto es, por ejemplo, la medición de la glucosa para controlar la diabetes mellitus. Por ejemplo, probablemente la hemoglobina glucosilada sea una medición mucho mejor para controlar la diabetes que no la glucosa en sangre venosa o incluso la glucosa en sangre venosa la glicemia en sangre venosa sea más válida que no utilizar la glicemia capilar medida por un glucómetro. Respecto a la validez vamos a tener dos tipos de validez. Por un lado vamos a tener la validez interna y por otro lado vamos a tener la validez externa. La validez interna básicamente nos habla sobre el grado en el que hemos obtenido resultados dentro de nuestra muestra mejor dicho es el grado en el que los resultados dentro de nuestra muestra están libres de errores es decir están bien pero dentro de la muestra la validez interna nos habla per se de la muestra que hemos escogido de nuestra población mientras la validez externa nos va a hablar sobre que los resultados que hemos extraído de nuestra muestra realmente sean generalizables o extrapolables para toda la población y luego por otro lado vamos a tener la precisión también denominada fiabilidad o confiabilidad que básicamente nos va a hablar sobre la consistencia de nuestros resultados es decir que cada vez o las veces infinitas en las que repitamos la medición los resultados tienen que estar dentro de un margen correcto dentro de un margen adecuado y una precisión no siempre garantiza validez ahora vamos a repetir eso nuevamente pero esto está muy en relación por ejemplo con el concepto del intervalo de confianza del 95% porque lo que nos habla del intervalo de confianza del 95% es básicamente que en en 100 mediciones el 95% de las ocasiones va a caer en este rango intermedio con un margen de 2.5% de error hacia la derecha y 2.5% de error hacia la izquierda ahora respecto a que la precisión no siempre garantiza validez es porque por ejemplo si yo mido la presión arterial utilizando un tensiómetro o un esfingomanómetro que está mal logrado yo puedo tomar muchas veces la presión arterial a una persona y este instrumento me va a indicar siempre que va a tener la misma presión sin embargo está fallado por lo tanto no va a haber una validez ahora la precisión de todas formas porque tenemos un intervalo de 95% es porque siempre van a haber algunas variabilidades en las mediciones que van a depender a veces de factores individuales como por ejemplo el estado del paciente en el caso de la presión arterial tenemos simples rangos no solamente para la presión arterial sino para otro tipo de constantes vitales tenemos simples rangos tenemos también la variabilidad del observador eso es básicamente errores de lectura en las personas que toman la medición o bien en la transcripción de la medición y por otro lado como comentábamos hace un momento va a depender bastante de los instrumentos que utilicemos si están defectuosos o si están bien ¿hasta ahí alguna pregunta? Ah, esta está Buenas noches doctora ¿repetir por qué la precisión no garantiza la validez? Claro, porque la precisión me habla de que cuantas veces yo repita la medición siempre va a estar dentro de un margen digamos de confiabilidad entonces poniendo un ejemplo si yo tomo la presión arterial a una persona que tiene la presión alta pero el instrumento que yo utilizo está fallado puesto a que está fallado este instrumento todas las veces en las que yo le tome la presión arterial con ese instrumento fallado a la persona la presión siempre me va a salir misma digamos siempre me va a salir baja me va a salir que está bien 90-60 todas las veces en las que yo utilice este instrumento fallado el instrumento defectuoso siempre me va a salir igual por lo tanto la medición del instrumento fallado es precisa porque siempre me da la misma medición sin embargo puesto que está fallado si yo utilizara un instrumento no fallado vería es decir un instrumento válido vería que en realidad la presión que yo estoy tomando pese a que cuantas veces repito es la misma no es la correcta no es la válida se entendió un poquito mejor así si doctora muchas gracias perfecto bien y respecto a precisión y validez vamos a ver que interaccionan de diferentes formas por un lado tenemos en este ejemplo que tenemos bueno aquí en este cuadro específicamente se ha cambiado la palabra exactitud mejor dicho se ha cambiado la palabra validez por la palabra exactitud y aquí lo que vamos a tener es que tenemos por ejemplo una buena precisión una buena fiabilidad y es porque cuantas veces se repite vemos que siempre están agrupados los valores sin embargo no hay una buena exactitud puesto que yo necesitaría que estén aquí en el centro los valores este es el valor significativo entonces tenemos una buena precisión valores agrupados sin embargo tenemos una mala validez puesto que no estoy dentro del rango de significancia ahora en este caso siguiente en el que tengo una mala precisión los valores están desagregados están cada uno por su lado me dice que tengo una buena exactitud porque de todas formas caen todos dentro de un mismo círculo sin embargo el hecho de que tengan mala precisión imposibilita a que estén dentro del rango de la buena validez por eso es que están así separados me parece que tengo una buena validez teóricamente pero en realidad que hay una mala precisión va a evitarme que yo tenga una buena validez en el tercer caso podemos ver que si tenemos una buena precisión todos los valores están agregados están juntos y además están dentro del rango de significancia es decir hay una buena validez y en el último caso pues vamos a tener mala precisión valores desagregados y mala exactitud están cada uno en diferentes rangos en diferentes lugares ahora teniendo en cuenta estas variaciones que hay entre precisión y validez vamos a extraer que básicamente tenemos dos grupos de errores por un lado tenemos los errores sistemáticos y por otro lado tenemos los errores aleatorios por un lado los errores aleatorios nos hablan de la divergencia o de las variaciones que siempre hay entre la observación es decir entre la medición y el verdadero valor que va a tener el individuo al que mide o la población en sí y vamos a hablar de que hay unas causas inevitables entre comillas porque en realidad los errores aleatorios siempre van a estar presentes es parte de justamente la variabilidad de la naturaleza la variabilidad del ser humano y cosas en realidad que no podemos controlar bueno que no podemos que no podemos específicamente controlar pero sí podemos hacer algunas cosas para hacer que ese error aleatorio disminuya o no sea tan grande como vamos a bueno de hecho como ya se ve en la imagen inferior pero básicamente las causas de estos errores aleatorios grandes suelen ser por ejemplo el hecho de trabajar con muestras no poblaciones sería inevitable entre comillas porque como ya hemos visto trabajar con una población sería muy difícil es prácticamente imposible por eso tenemos que trabajar directamente con la muestra a menos que hablemos de una población muy específica muy pequeña muy precisa en el resto de trabajo siempre hacemos todo con muestra también tenemos algo que ya habíamos visto hace rato que es la variabilidad en el proceso de la medición que siempre va a diferir mucho entre el instrumento y entre el observador los instrumentos no siempre van a medir al 100% hay instrumentos que tienen mayor validez o mayor precisión que otros y los observadores por causas naturales por subjetividad también van a notar diferentes mediciones pero como podemos minimizar estas causas pues por un lado nuestra muestra tiene que ser grande aumentamos el tamaño de muestra nuevamente como podemos ver en la imagen inferior conforme aumenta mi tamaño de muestra el rango de mi error aleatorio que está en rojo empieza a disminuir y por eso es importante intentar ampliar nuestra muestra incluso más adelante como vamos a ver cuando nosotros calculamos el tamaño de muestra en nuestra población introducimos dentro del programa estadístico un intervalo de confianza y justamente bajo ese intervalo de confianza y bajo la proporción del desenlace es que se va a calcular un tamaño ideal de la muestra y por lo tanto nuestro error aleatorio estará bastante disminuido por otro lado lo que podemos también es en lugar de realizar solamente una o dos es realizar varias mediciones y justamente un promedio de estas mediciones y para disminuir lo que vendría a ser el sesgo del observador o incluso del instrumento podemos estandarizar la manera en la que realizamos las mediciones y al mismo tiempo podemos entrenar a las personas que realizan las mediciones justamente para que las hagan del modo más adecuado más apropiado por otro lado los errores sistemáticos son per se aquellos que llamamos estos porque los errores sistemáticos si son bastante evitables a diferencia del error aleatorio bueno vamos a tener diferentes tipos de sesgos es decir de errores sistemáticos básicamente vamos a encontrar tres tipos grandes por un lado vamos a tener el sesgo de la selección por otro lado vamos a tener el sesgo de información y por último vamos a tener la confusión el sesgo de selección básicamente nos va a hablar justamente de la elección de los sujetos que van a entrar a nuestro estudio el sesgo de información nos va a hablar sobre el modo en el que medimos las variables y el sesgo de confusión nos va a hablar sobre un tipo específico de variables que van a alterar la relación entre mi variable independiente y mi variable dependiente es decir entre mi exposición y mi desenlace justamente estos terrores sistemáticos pues van a van a afectar bastante a la validez de nuestro estudio y además por mucho que ampliemos el tamaño del estudio no van a disminuir que es lo que podemos ver justamente en esta línea azul ¿hasta aquí alguna pregunta? Perfecto bien igual igual tenemos un cuadrito comparador entre lo que vendría a ser el error aleatorio el error sistemático básicamente por ejemplo en el error aleatorizado la causa vendría a ser el muestreo probablemente más que el muestreo vendría a ser el cálculo del tamaño de muestra que es parte del muestreo la variabilidad del parámetro hemos dicho que las mediciones siempre van a ser variables entre sí hasta cierto punto porque es parte de la naturaleza y por otro lado en el error sistemático vamos a ver que las causas suelen ser dentro del diseño de la ejecución y del análisis de nuestros estudios de investigación ya sea porque hemos seleccionado mal a los sujetos de nuestro estudio o porque las mediciones es decir la obtención de la información se realizó de un modo no estandarizado se realizó con herramientas que no estaban que no eran del todo válidas y finalmente en relación a la confusión es porque no se tuvo en cuenta aquellas variables externas que distorsionan mi relación principal que es entre mi variable dependiente y mi variable independiente ¿no? el error electorizado va a disminuir si aumentamos el tamaño del estudio mientras que el error sistemático no el error electorizado va a afectar principalmente mi precisión mientras que el error sistemático va a afectar directamente a la validez de mi estudio tanto interna como externa bien en términos generales para hablar del sesgo de selección lo cierto es que hay muchísimos tipos de sesgo es decir dentro del sesgo de selección y el sesgo de información hay muchísimos en esta tabla se resumen algunos por cierto se me olvidó poner bibliografía pero puedo compartir con con Brian que fue quien me invitó él y los trabajos porque fueron dos o tres de los que saqué la mayor parte de la información para que ustedes los puedan leer pero bueno en esta tablita como pueden ver se resumen algunos o nos mencionan algunos pero son los que son todos dedicados a la recesos y son como ciclopedias de sesgos y es importante poder identificarlas según su subtipo sino más bien entender cuál es el origen a nivel de la selección y a nivel de la información eso es lo que más interesa entonces habiendo aclarado eso el sesgo de selección como comentábamos es puesto que no hemos elegido una muestra representativa de nuestra población diana era el ejemplo que poníamos hace un rato en el que de la población de los monigotes de multicolores elegíamos solamente un color específico y ese color específico no era representativo de una población multicolor así que se cometió un sesgo de selección ahora los sesgos de selección van a generar que pues si yo por ejemplo hago unas mediciones en una muestra de monigotes únicamente anaranjados esos resultados de los monigotes únicamente anaranjados no van a poder ser extrapolables a toda la población multicolor por lo tanto voy a estar afectando la validez externa recordemos que la validez externa era el no poder generalizar los resultados de mi muestra en toda mi población ¿y cómo vamos a evitar el sesgo de selección? pues haciendo muestreos probabilísticos ustedes saben por ejemplo que los muestreos bueno los más sencillos a hacer entre comillas son aquellos en los que elegimos lo que nos llegue ¿no? por ejemplo llegamos al hospital ese día y ese día hacemos a todos los que lleguen sin tener en cuenta si tal vez hay una población específica que viene ese día que no es representativa de la población que viene el resto de días y sin embargo el muestreo no probabilístico en realidad es el más sencillo de hacer es el que se conoce como bola de nieve entre otros lo mejor siempre sería hacer un muestreo probabilístico pero bueno el sesgo de información ya veníamos diciendo es una recolección incorrecta de la información o errónea por diferentes motivos nos va a afectar tanto la validez interna como la validez externa si yo recojo mal mi información dentro de mi población de modigotes enaranjados para empezar al recolectar mal la información los resultados que yo obtenga no van a poder ser aplicables ni siquiera a mi muestra ni mucho menos a mi población general por lo tanto van a afectar tanto a la validez interna como a la externa del estudio y como puedo prevenir el sesgo de información pues utilizando instrumentos de medida adecuados utilizando definiciones precisas y claras tanto de los instrumentos como de las mediciones que hago como de las variables cuanto más precisos seamos en nuestras variables mucho mejor y justamente para eso sirven los cuadros de operacionalización de las variables en los que tenemos que poner el tipo de variable como la definimos de manera conceptual como la definimos dentro del trabajo de investigación y por otro lado capacitación y estandarización de nuestros encuestadores cuanto más preparados estemos por ejemplo para recolectar una encuesta o para medir según qué variable entonces más precisos serán nuestros resultados y más válidos también si es que la prueba que estamos utilizando es válida ¿hasta aquí alguna pregunta? doctora disculpe una consulta el sesgo el autorizado de variabilidad en el proceso de medición ¿en qué se diferencia con este sesgo de información? ¿el sesgo de variabilidad de la información? sí que en el en fin una diapositiva que puso de sesgos errores el autorizado perdón hay una parte que decía variabilidad en el proceso de medición ¿en qué se diferencia ese con el sesgo de información? ah porque mientras el error el autorizado viene siendo la varianza natural en las mediciones el error sistemático es no la varianza normal entre las mediciones sino que yo estoy midiendo mal ok gracias doctor vale vale entonces vamos a pasar a la parte de la confusión que es una parte bastante interesante porque mientras que realmente se hace bastante sencillo la parte del sesgo de selección o sesgo de información ¿no? selección seleccionamos mal sesgo de información recolectamos mal la información ¿no? o medimos mal la confusión nos habla de la función que cumplen las variables ¿no? hasta ahora nosotros siempre hemos o casi siempre hemos estado hablando de una variable independiente que vendría a ser la exposición y una variable dependiente que vendría a ser el efecto pero oh sorpresa existen otro tipo de variables y no solamente son las covariables ¿no? sino que en función a la relación que se establece entre la exposición y el efecto podemos tener variables que cumplen otras funciones podemos tener por ejemplo variables modificadoras del efecto o variables colisionadoras y dentro de todo ese grupo de variables la que nos importa aquí porque es la que genera confusión es la variable confusora una variable confusora es aquella que interactúa y modifica tanto a la exposición como al efecto y por lo tanto tú puedes tener que la variable independiente va a provocar el efecto doctora diabetes y or Disculpe, se le ha dejado de escuchar. Un momento, por favor, a los presentes. Ahora la doctora va a regresar. Se apagó mi micrófono, disculpe. Ahora sí, ya regresó, doctora. Continúe. ¿En qué parte me quedé, por favor? No sé cuándo se apagó mi... Ah, doctora, ¿está diciendo que la variable confusora modifica tanto a la variable intervención como al aspecto? Vale, sí. Entonces, vamos a poner esto en un ejemplo. De hecho, lo vamos a poner en tres ejemplos que están aquí puestos. El primero lo vamos a encontrar aquí. Se realizó hace un tiempo un estudio de tipo casos y controles para poder más o menos encontrar si tal vez el consumo de café era un factor asociado para el desarrollo de cáncer de páncreas. Entonces, en un primer momento, cuando se realizó este estudio, se encontró que sí realmente estaba asociado. Entonces, directamente todos decían, ¿no? O consumir cáncer probablemente podría aumentar las probabilidades de que desarrolles eventualmente cáncer de páncreas. Sin embargo, años después, se volvió a realizar un estudio, en esta ocasión ya no de casos y controles, sino de cohortes. Y lo que se descubrió era que muchas de las personas que consumían café, además de tomar su cafecito, lo acompañaban de un cigarrito. Es decir, tenían costumbre de tabaquismo. Y al tener en cuenta el consumo de tabaquismo, probablemente dijeron, probablemente el tabaquismo está, o también podría estar relacionado al desarrollo del cáncer de páncreas. Quizá incluso más que el consumo de café, ya que el tabaquismo genera muchísimos más radicales negativos, que el consumo de café como tal. Aunque el consumo de café genera inflamación, lo cual también te puede llevar a cáncer, pero bueno. Al ajustar, al reconocer que existía la variable de tabaquismo y que no se estaba midiendo en esta asociación, pues se cambió eso, se midió la variable de tabaquismo y se realizó un análisis que vendría a ser multivariado. Es decir, teniendo en cuenta más de dos variables. Ya no solamente se tenían en cuenta la variable 1, café, y la variable 2, cáncer, sino que se tuvo en cuenta la variable 3, tabaquismo. Y al ajustar esas tres variables, es decir, al realizar una medición donde estas tres variables interactuaban, la simulación en donde las tres variables interactuaban en el mismo espacio, se descubrió que el consumo de café no estaba asociado al cáncer de páncreas. Y justo por eso es que es importante reconocer que otros factores podrían estar presentes en nuestra relación. Es por eso que es importante que nosotros realicemos un trabajo de investigación, sobre todo de los observacionales, que es los que más realizamos, sobre todo en el pregrado. Tengamos en cuenta no solamente las dos variables principales y las variables típicas que suelen ser, ¿no? Edad, grado de estudios, bla, 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 bla. Sino que además tengamos en cuenta algunas otras que podrían estar también interactuando en esta relación. Ah, Adrián levantó la mano. ¿Puedo agarrar? Sí, doctora. Perfecto. Doctora, una pregunta. Cuando dice con ajuste, ¿refiere que en el análisis multivariado se está tomando solamente esa variable para hacer el contraste o que se está utilizando todas las variables pero viendo exactamente esa variable? No me quedó muy claro qué significa exactamente con ajuste. Con ajuste en realidad es una manera bonita de decir que introducimos también esa variable en nuestro análisis. Probablemente si hacemos, cuando nosotros realizamos el análisis estadístico, abrimos nuestro programa estadístico y le indicamos al programa que mida la asociación entre variable X y variable Y, teniendo en cuenta a las variables A en este caso, y si hubiéramos tenido en cuenta otras variables, habrían sido las variables B, C, D, E, F, G, puntos suspensivos. Pero básicamente con ajuste no solamente nos indica que dentro del programa estadístico la introducimos, sino que además tenemos que medirla con nuestros instrumentos de medición. Tenemos que medirla y tenerla en cuenta. Es decir, tiene que estar medida también y tiene que estar tenida en cuenta. Si no está medida, no vamos a poder introducirla en el programa estadístico. Ah, ya. Muchas gracias. Ok. Ahora, vamos al ejemplo 2. Muy similar además. En este caso, estamos utilizando el consumo moderado de alcohol con el infarto de miocardio. Moderado, moderado. Un consumo de alcohol en otras circunstancias probablemente sí, pero en este caso solamente era moderado. Entonces, en el consumo moderado de alcohol, provocará el infarto de miocardio. Originalmente podríamos pensar que tal vez sí, pero si tenemos en cuenta el hábito del tabaco, probablemente el tabaco provoque muchísimo más per se o por sí solo el infarto de miocardio. Así que si nosotros tenemos en cuenta el hábito tabáquico, probablemente al momento de ajustar obtendremos una asociación mucho más real, tanto si es positiva como negativa, entre el consumo moderado de alcohol y el infarto de miocardio. En este segundo caso, por ejemplo, en el que nosotros querríamos identificar la asociación entre el consumo de cerveza y el desarrollo de cáncer de colon, se sugiere, por ejemplo, que utilicemos el consumo de pizza también, para decir que tal vez podría ser un factor que también podría estar interactuando en esta relación. Sin embargo, no tenemos evidencia suficiente para sostener que el consumo de pizza puede provocar por sí solo cáncer de colon, mientras que sabemos que probablemente el consumo de pizza sí esté asociado a un mayor o menor consumo de cerveza. Entonces, puesto que no cumple con la condición en la que tiene que interactuar tanto con la variable dependiente como con la independiente, no podemos considerarlo un factor de confusión. En el caso del tabaco, nuevamente, sí, porque el consumo del tabaco, así como en el caso del café, usualmente se asocia al consumo moderado de alcohol y también por sí solo puede provocar infarto de miocardio. Entonces, puesto que interactúa con ambas, tanto con la independiente como con la dependiente, se considera un factor de confusión. Ahora, pero ¿cuál es el mejor modo de poder identificar si una variable es confusora o no? Para empezar, dentro del diseño del estudio tenemos que identificarla. Es decir, en el momento en el que estamos empezando a plantear nuestras variables, ya no nuestra variable principal independiente y nuestra variable dependiente, sino cuando ya estamos empezando a incluir otras covariables, tendríamos que hacer este ejercicio de no solamente incluir covariables por cumplir, y a esto me refería cuando hablaba de las típicas, entre comillas, que son las sociodemográficas, como lugar de procedencia, edad, sexo, grado de estudio o grado académico, sino incluir justamente aquellas variables que nosotros podríamos considerar que podrían estar interactuando en la relación de nuestra asociación principal. Y casi siempre esto lo vamos a conseguir, o bueno, un buen método para poder identificar justamente estas otras variables que podrían estar interactuando, es realizar algo llamado un DAG, que es un gráfico acíclico dirigido. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un gráfico acíclico dirigido. No suele ser en realidad muy común realizar esto, mucho menos incluir unos trabajos, pero suele ser una buena práctica para poder entender un poco mejor desde el principio qué es lo que estamos nosotros intentando encontrar y cómo vamos a evitar confundirnos, generar confusión. Identificando los factores de confusión, midiéndolos en bien, y posteriormente cuando realicemos nuestro análisis estadístico, incluyendo justamente estas variables. E idos ya para el análisis estadístico, el mejor modo de controlar el sesgo de confusión es utilizar mediciones multivariadas. Usualmente lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, o bueno, no lo que estamos acostumbrados a hacer, sino en realidad lo que es más sencillo, y casi siempre nos quedamos ahí, es hacer solamente un análisis bivariado, que vendría a ser el análisis solamente de asociación entre mi variable independiente y mi variable dependiente. Vemos si están asociadas, si no, y si no están asociadas, ahí nos quedamos. Pero nuevamente, como decíamos al principio, recordando esto de las simulaciones, en la vida real, no solamente van a coexistir en el individuo o en la población, la variable independiente y la variable dependiente. Van a haber muchas otras variables más en el intermedio, y justamente para esto sirven los análisis multivariados, que suelen realizarse con un tipo de análisis específico que se llama regresión logística, y que justamente nos permite hacer estas estimaciones con un menor sesgo, en el que tenemos en cuenta nuestra relación principal, pero también tenemos en cuenta el resto de relaciones de las diferentes variables con nuestra asociación principal, nuestro vínculo principal. ¿Esta parte queda entendible o tal vez hay un poco de duda más? Doctora, una consulta, disculpe. Esto de regresión logística, imagino que será para estudios, como usted dice, observacionales, en el caso de estudios, por ejemplo, como revisiones sistemáticas, ¿cómo podríamos hacer para buscar sesgos en los artículos en los que estudiamos? Justamente, ahorita vamos a, en las siguientes diapositivas, vamos a revisar lo que vendrían a ser los checklists de calidad metodológica, y justamente vamos a hablar de tres instrumentos. Vamos a hablar de manera resumida porque nos estamos extendiendo un poco. Entonces, vamos a hablar de manera resumida sobre estos checklists, pero utilizar un checklist de calidad metodológica suele ser la mejor manera para poder evitar cometer sesgos. Y lo mejor es que es literalmente un checklist. O sea, te dice, tienes que incluir esto, incluir esto, incluir esto, y tú simplemente lo vas incluyendo y ya vas cumpliendo con una alta calidad. Vamos a avanzar rapidito. esta vendría a ser un ejemplo de un diagrama cíclico. En este caso, la variable de color verde vendría a ser la variable independiente y la variable en azul vendría a ser la variable dependiente. La independiente está provocando un cambio en la variable dependiente. En este caso, la variable independiente es el consumo de vegetales verde oscuro y la variable independiente es el consumo de vegetales verdes y la variable dependiente es el desarrollo de cáncer de estómago. Y, por ejemplo, ahí se han tenido en cuenta otro tipo de variables más que probablemente van a tener que ser medidas, como, por ejemplo, conductas de riesgo. No especifica muy bien qué conductas de riesgo, pero conductas de riesgo. el fumar, por ejemplo, el consumo de alcohol, la presencia de alergias y también la edad de la persona. Y podemos ver que, por ejemplo, en la edad de la persona viene determinado un factor de confusión y justamente se pinta de rosado porque lo está identificando como factor de confusión. ¿La edad va a interactuar en el consumo de vegetales verdes? Sí, probablemente sí. Las personas adultas, adultas mayores, o incluso tal vez al contrario, ¿no? Podríamos decir las personas jóvenes quizá consuman más vegetales verdes, sobre todo niños, adolescentes, porque están condicionados por sus padres, que son los que les ponen la dieta, mientras que probablemente los adultos o adultos mayores que ya pueden escoger solos qué es lo que comen o no, quizá caigan en el hecho de consumir alimentos que complacen más al paladar que no a la salud y por lo tanto dejan de consumir estos vegetales verdes. Y por otro lado, el cáncer de estómago también puede estar asociado, o mejor dicho, en la edad también puede estar asociado con el desarrollo de cáncer de estómago. Probablemente encontremos cáncer de estómago mucho más frecuente en personas adultas o adultas mayores que no en personas jóvenes. Bien, entonces, ¿cuáles vendrían a ser algunos de los sesgos más comunes según el tipo de estudios? En este caso, estudios observacionales. En los estudios de corte transversal, por ejemplo, o bueno, en general, el sesgo de selección, ya debemos encontrarlo con más frecuencia en los estudios. Alguien seleccionó el micrófono. Vale. Disculpa. El sesgo de selección probablemente lo encontremos mucho más en los estudios de tipo caso y control y es porque justamente uno necesita seleccionar de la manera correcta tanto los casos como los controles, ¿no? Tienen que ser los casos y los controles iguales en el desenlace y en todo, perdón, diferentes elecciones, pero en todo lo demás tienen que ser iguales. En el caso del sesgo de memoria, por ejemplo, también en los casos y controles va a estar bastante alto y es porque usualmente les vamos a preguntar sobre cosas que sucedieron en el pasado, ¿no? En el de corte transversal podríamos decir también, si es que estamos preguntando en cosas anteriores, los de confusión, por ejemplo, suelen suceder mucho más en los de casos y controles y en los de corte transversal que en los de cortes donde se suele tener en cuenta muchísimas más variables que vamos a ir midiendo con el tiempo. Bueno, perdidas de seguimiento definitivamente en los de cortes, en transversales no aplicaría y en casos de controles tenemos muy bajo porque ya los agarramos cuando tuvieron el desenlace. Y bueno, cosa de tiempo necesario que tal vez ya no es muy importante. Ahora, ¿cuáles son algunos de los momentos en los que probablemente ocurrirán más tipos de sesgos? En la planificación, por ejemplo, ¿cómo podemos más bien evitarlos utilizando ciertos protocolos que sean rigurosos, teniendo definiciones claras, precisas y concisas de los objetivos, empleando información relacionada con la investigación? Cuando empezamos ya la parte del desarrollo per se de la investigación, tenemos que determinar sesgos al momento del muestreo justamente para evitar que se generen estos sesgos, preveyendo algunos abandonos en lo que vendrían a ser los estudios de cohortes, asignaciones aleatorias a los grupos de estudio, enmascaramiento de mediciones, etcétera. No vamos a enrollarnos mucho por ahí. Ahora, si bien hemos hablado de algunas de las cosas que podemos utilizar para evitar los sesgos o algunas de las correctas prácticas durante la planificación y la metodología, probablemente la forma más sencilla, una vez conocido todo lo que hemos conversado, es utilizando herramientas de valoración de calidad metodológica. No solamente nos van a servir para valorar qué tan bien hechos están los trabajos de otros, sino que nos sirven como guía al momento de nosotros escribir un trabajo. Vamos a tener diferentes tipos de herramientas, por ejemplo, para los estudios clínicos aleatorizados se utiliza el consort, para los estudios observacionales tenemos el checklist de Stroop, para las revisiones sistemáticas y metaanálisis tenemos quórum y tenemos prisma. Y además, para la elección de lo que vendrían a ser los estudios que van a entrar dentro de nuestra revisión sistemática, usualmente se tiene que utilizar una segunda herramienta de valoración de calidad llamada semáforo de Cochrane, que es una de las que se pueden utilizar. Para otros tipos de estudio, como por ejemplo los cuasi-experimentales, tenemos el checklist de Trend, para los reportes de casos tenemos el checklist del CARE, para los estudios diagnósticos y para los estudios que son de evaluación económica, tenemos CHEERS. Y así como estos, muchísimos otros más. Entonces, vamos a dar una revisión veloz a los primeros tres que más nos importan, que vendrían a ser el checklist del CONSOR para los ECA, el checklist de Stroke para los estudios observacionales y el checklist de Prisma para las revisiones sistemáticas con meta-análisis. Vamos a intentar hacer una especie de comparación entre lo que vendría a ser el CONSOR y el Stroke. Y podemos ver que estos checklists, por ejemplo, en el caso del Stroke, se puede ver bien o se ve muy chiquito. Sí, se ve lo que. Sí, se ve. Perfecto. Podemos ver que todos están básicamente hechos, bueno, casi todos están hechos bajo la metodología del IMRD, que vendrían a ser siglas de introducción, metodología, resultados y finalmente discusión, ¿no? En el CONSOR vendría a ser el mismo, Tenemos una introducción y métodos, resultados y finalmente la discusión. Y este suele ser el esquema general bajo el que se hacen los informes. Ojo, por cierto, este checklist nos viene a hablar de lo que vendría a ser el informe, es decir, el reporte final de la investigación, más no del proyecto. Sin embargo, sabemos que hay partes del proyecto, pues básicamente el proyecto es hasta métodos y a partir de los resultados ya viene a ser el informe final, así que igual nos viene sirviendo bastante. Bien, vamos a saltarnos un poco en la parte, bueno, introducción en general, ¿no? Que siempre haya un planteamiento del problema importante, unos objetivos claros y específicos, vemos que para CONSOR, que es para ECA, se repite exactamente lo mismo, ¿no? Objetivos claros, un planteamiento del problema bueno. En la parte de los métodos, por ejemplo, para STROP, que es para estudios observacionales, nos pide que haya, o que se describan los elementos graves sobre el diseño del estudio. Para la parte de los instrumentos o para la parte más explicativa, que se explique específicamente cómo se han recolectado, dónde se han recolectado datos sobre las fechas en las que se recolectaron, los periodos, cómo fue el seguimiento y qué cosas se utilizaron para, pues, recolectar. Vemos, por ejemplo, que en los participantes los criterios de elegibilidad vendrían a ser diferentes en lo que se pide para los estudios de cohorte, para los de caso control y también para los estudios transversales, ¿no? Pero todos tienen que incluir justamente este tema de los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, vamos a tener que para el uso de las variables tenemos que poner específicamente cuáles han sido los resultados, tenemos que poner cuáles han sido las exposiciones, predictores, cuáles han sido, por ejemplo, y aquí ya nos empiezan a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las potenciales variables confusoras y cuáles han sido aquellas modificadoras de efecto? Es decir, eso se debería explicar en la parte de las variables y no siempre se pone. Criterios diagnósticos o criterios bajo los que definimos a nuestras variables también. Esto sí es bastante más común. ¿De dónde hemos extraído las variables? ¿Cuáles han sido los permisos que hemos solicitado o cuáles han sido los instrumentos que hemos utilizado? Luego también, por ejemplo, nos preguntan las fuentes de sesgo, que es bias en inglés, ¿no? Describir justamente cuáles son las potenciales fuentes de sesgo. Y esto no siempre se hace en los estudios observacionales. Son a veces los comunes que leemos, ¿no? El tamaño del estudio, por ejemplo, usualmente es bastante frecuente que en los estudios observacionales simplemente te dicen pues se eligieron 200 o se eligieron 300, un número así como que redondo, pero en ningún momento te explican cómo es que se eligió o cómo es que se llegó a ese tamaño del estudio. Y una muy buena práctica que suele mejorar bastante la calidad de un estudio observacional es justamente hacer el cálculo del tamaño de muestra y no siempre se pone. Y luego, finalmente, también, ¿cuál fue el manejo de las variables cuantitativas? Y esto es porque justamente cuando nosotros queremos hacer, bueno, casi siempre los desenglaces suelen ser variables cualitativas, binomiales o demás de una opción, y casi siempre lo que se hace con las variables cuantitativas es que se las suele categorizar, si por ejemplo la edad, en lugar de tener un número en edad como tal, lo que suelen hacer es categorizarlas en grupos de edad, grupos de edad, que es lo más sencillo de hacer, pero también disinuye un poquito la calidad de nuestros resultados. Y por otro lado, por ejemplo, en lo que ya vendrían a ser los ECAS para el CONSORT, puesto que es bastante diferente a un estudio observacional, tenemos por ejemplo que nos piden describir cuál es el tipo de ensayo clínico que estamos realizando, nos piden obviamente hablar sobre los criterios de elegibilidad de los pacientes, hablar sobre los lugares en los que se hicieron la recolección de los datos, que hablemos también sobre las intervenciones que estamos realizando, es decir, cómo se están midiendo, qué se está tomando en cuenta, qué no se está tomando en cuenta, cuáles son los resultados esperados, esta parte es bastante importante, si se ha realizado algún cambio durante la realización de estas mediciones o algún cambio en los resultados esperados, también un cálculo, por ejemplo, del tamaño de muestra, y luego aquí entran dos partes importantes, para el ECA la randomización, tiene que estar mencionada sí o sí, y por otro lado también el ciego, que le va a dar mucha mayor calidad al ECA, también tiene que estar ahí presente, según el checklist, y por ejemplo, la parte de los resultados que está bien siendo también muy frecuente de encontrar en los ECA, es que se incluya un diagrama de flujo, en el que tenemos originalmente X pacientes, y por X motivos vamos perdiendo o se van seleccionando unos otros, esto también lo podemos encontrar muy semejante en lo que vendría a ser el checklist de Prisma. En el checklist de Prisma, por ejemplo, también volvemos a tener el mismo esquema y MRD, y dentro de los métodos, por ejemplo, nos piden criterios de elegibilidad que hemos puesto en los estudios que vamos a incluir, las fuentes de información, tenemos que poner X grupos de datos, ojo que a veces, bueno, por ahí se comenta que debería ser lo mínimo tres veces de datos donde estemos consultando, pero en realidad Prisma no nos dice una cantidad, ¿no? la estrategia de búsqueda que estamos utilizando, cuáles van a ser las palabras claves, cuál va a ser la filtración ya sea por por tiempo o tal vez por país o tal vez por este por idioma, el proceso de selección, cuáles finalmente incluimos, por qué votamos a los que votamos, por qué quedaron los que quedaron, todo el proceso de la recolección de datos, cuáles fueron los programas que se utilizaron, cuál fue la estrategia que se utilizó, luego la parte 11 que es justamente la aproximación a los sesgos que podrían tener los estudios y justamente aquí es que utilizamos el semáforo de Cochrane y finalmente nos quedamos, o bueno, el semáforo de Cochrane podemos ver si los estudios con los que nos hemos quedado realmente tienen una buena calidad o tienen una calidad dudosa y eso va a impactar directamente en la calidad de nuestra revisión sistemática. ¿Cómo estamos? Bueno, la síntesis también de cómo hemos realizado todo esto, bueno, el reporte también justamente de los sesgos, la parte de la certeza, finalmente también vamos a tener aquí un diagrama de flujo de cómo fue que excluimos, cómo fue que incluimos y bajo qué criterio excluimos e incluimos en términos bastante generales. y bueno, ¿hay alguna pregunta? De todas formas, estos los pueden buscar tal cual en Google, pueden poner stroke checklist y les sale, les va a salir en inglés y en español y del mismo modo para los ECAs pueden poner consort checklist y les va a salir y del modo para prismo para quórum es simplemente poner el nombre y checklist y les sale allí. Lo tienen en Word, lo tienen en PDF y vamos a pasar a la última parte que vendría a ser vamos a evaluar dos estudios observacionales y vamos a comparar su calidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar a la última parte? Bien, vamos a analizar estos dos estudios. Si bien son específicamente diferentes, están bastante relacionados, un estudio lo que va a hacer es medir los trastornos del sueño y la ansiedad en estudiantes de medicina de primer y de último año aquí en Lima, Perú y el otro también realizado aquí en Lima, Perú va a medir la depresión, estrés y ansiedad en estudiantes de medicina humana durante el contexto de la pandemia de la COVID-19. Entonces, para el primer caso vamos a ver que tenemos expuesto por acá, vamos a vamos a abrir nuestra lista del consort y vamos a ver dentro de métodos si es que más o menos va cumpliendo con el checklist o no va cumpliendo con el checklist, ¿no? Nos dice que es un estudio transversal analítico, bien, cumplió con el ítem 4 porque nos dijo cuál es el tipo del diseño. Luego, en el ítem 5 nos pide que se describan la locación, fechas relevantes, periodos en los que se reclutó a la población, se hizo el seguimiento o se recolectaron los datos. Nos dicen que, bueno, que fue aprobado, es una parte importante respecto a la parte de la ética, que se incluyeron a estudiantes de medicina matriculados de primer, quinto año de carrera en la facultad de medicina de los ciclos de 2018-1 y 2018-2. Sin embargo, no nos mencionan fechas como tal, aunque, bueno, realmente no es tan relevante, pero digamos que el ítem 5 no se cumple al 100%, ¿no? Tampoco nos dicen si las encuestas fueron, digamos, de manera física o si se hicieron de manera virtual. Pero bueno, respecto a la participación, nos hablan de criterios de elegibilidad, es decir, de inclusión y exclusión. Nos dice que se excluyeron a los alumnos que no deseaban participar en la expuesta y que tuvieron una medicación para algún trastorno mental previo. En este caso, nos está, sí, está cumpliendo con la participación, ¿bien? Sí. Y luego nos dice que se redició un muestreo por conveniencia hasta completar el tamaño de muestra. No nos ha dicho cuánto es el tamaño de muestra como tal, suponemos que es el que finalmente aparecerá en los resultados, pero bueno. Y además, nos está diciendo que es un muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia es un muestreo aleatorio o no aleatorio. ¿Aleatorizado o no aleatorizado? No aleatorizado. Exacto. Entonces, ya estamos por aquí empezando a bajar la calidad de nuestro estudio, ¿no? La validez, en realidad, tanto la interna como la externa, como ya hemos visto, ¿no? Porque recordemos que los sesgos de selección finalmente van a alterar a la validez interna y externa también, ¿no? Se utilizó el inventario de ansiedad de Beck, que es un instrumento que consta de 21 ítems desarrollado para estimular la ansiedad, tatatatatatata. Nos está hablando, nos está hablando sobre las datas o bueno, sobre las mediciones, sí, nos está hablando y nos está explicando bastante bien. 25 puntos, nos dice que si es mayor a 25 puntos, entonces es clínicamente significativo, el inventario de ansiedad de Beck. Y luego nos habla sobre el cuestionario de sueño de Oviedo, que mide el ritmo de sueño y vigilia y que tiene 15 ítems y que está clasificado, tatatatata. Sí, también nos sirve. ¿Saben tal vez que nos hubiera servido más acá? Que nos hubiera comentado, por ejemplo, respecto a la validez que tienen ambos, ¿no? Que nos comente mínimamente cuánto es el alfa de Cronbach u otra medida de validez interna que tengan estos instrumentos. Eso probablemente le hubiera dado un poquito más de calidad. Todo y que cumple con lo que tenía que cumplir, así que bastante bien. Ahora, la parte del análisis estadístico. Sí, no se está explicando. Bueno, parece que lo recogieron todo de manera física y luego lo subieron a un programa estadístico de Excel. Se exportó la información y se utilizó el programa Estata 14, en versión 14. Luego se llevó a cabo un análisis de cada variable para las cuantitativas, se obtuvieron las medidas de tendencia central, tatatá. Luego se procedió a encontrar la asociación entre la ansiedad y el trastorno del sueño. Se usaron pruebas estadísticas de chi cuadrado, suma de rangos y regresión logística para el análisis final con lo que se obtuvieron los otros ratos. Por lo que nos da a entender que si hacen una regresión logística probablemente estén realizando un análisis multivariado. Pero no nos están diciendo cuáles son las otras variables que han tenido en cuenta en el análisis principal. Solamente nos están hablando de ansiedad y nos están hablando de el ritmo de sueño. si han incluido otras variables adicionales nos están mencionando. Por lo tanto está bajando un poco más el tema de las variables. Y en el tema de análisis estadístico en general se está cumpliendo bien. ¿Ustedes dirían que es ya una calidad alta calidad media calidad baja calidad media alta calidad media baja? Solamente por la metodología. Este estudio que correspondería al estudio de trastornos de sueño y ansiedad en estudiantes de medicina. Es un trabajo bastante típico de primeros años o de pregrado. ¿Calidad media baja? Sí, probablemente. Sí, yo también lo pondría en calidad media calidad baja. Más o menos estaría cumpliendo como que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estaría cumpliendo como con unos 6 o 5 de 9 de los ítems. Ahora vamos a comparar el segundo estudio que ya no me dio chance de sacarlo. Doctora, entonces, ¿podemos básicamente inferir bastante del artículo solo chequeando metodología? No, en este caso estamos haciendo solamente la metodología porque en realidad ya no nos da mucho tiempo de hacer la parte de los resultados, pero en realidad el checklist no solamente se basa en la metodología, sino en los resultados. Pero específicamente lo que estábamos criticando ahora era la calidad metodológica del artículo que acabamos de revisar, cuya metodología acabamos de revisar. Pero, por ejemplo, si tú bajas un poquito más puedes ver también cuáles son los ítems que deberían estar dentro de la parte de resultados, dentro de la parte de discusiones. Incluso dentro de la parte de discusiones es muy importante poner siempre las limitaciones, qué tan generalizable, es decir, qué tan replicable es el estudio que tú has realizado, la interpretación que tú das. Pero hablando solamente de metodología y de fortaleza metodológica, que como hemos visto hace un momento también, hablando de sesgos específicamente, es decir, de cuántos sesgos cometo, o cuántos, mejor dicho, cuántos sesgos evito, la metodología es el tronco. Si yo tengo una buena metodología, si sigo bien los pasos y se incluyo las cosas que debería incluir según el tipo de estudio que estoy haciendo, entonces estoy evitando muchos sesgos y por lo tanto mis resultados van a ser válidos y precisos. En este segundo estudio también se realiza sobre estudiantes de medicina humana. Este sí es un poquito más tedioso en el sentido de que nos hacen toda una presentación respecto a cuál es el escenario en el que se empiezan a recolectar los datos. La parte buena de esto es que sí nos centra un poco más en lo que se tendría en la realidad, ¿no? Y en este sentido, bueno, le sumamos un poco más de puntos. Si por ejemplo vamos a la parte de las variables, bueno, incluso si empezamos aquí por la parte del diseño, nos está hablando de que es un estudio transversal analítico, está cumpliendo, nos está hablando de un rango de fechas del 22 de julio al 17 de agosto del 2020, nos está hablando de la población que vendrían a ser los estudiantes de medicina humana de tal lugar y también nos están hablando un poco de los criterios de exclusión, tenemos estudiantes que no llenaron correctamente su código de estudiante, así como investigadores autores del estudio, esos son sus criterios de exclusión. Luego, en la parte del escenario no estaría, podría haberse omitido tal vez, en la parte de variables, por ejemplo, ya nos empiezan a hablar, para el presente estudio se valerían cuatro variables dependientes, depresión, ansiedad, estrés y estado de salud declarado. Nos explican todo lo referente a la escala, por ejemplo, de depresión, las subescalas que tiene, luego también para el estado de salud declarado, un termómetro de autoevaluación del estado de salud. Nos hablan también, además aquí sí nos mencionan cuáles son las otras variables que ha incluido, que si nos fijamos son varias, edad, sexo, hijos, situación sentimental, año de estudio, carrera técnica o universitaria previa, lugar de residencia, religión, si está conviviendo con alguien, empleo, diagnóstico de alguna enfermedad crónica, diagnóstico de COVID, diagnóstico de COVID en algún familiar, muerte de algún familiar y si ha habido alguna modificación de los hábitos durante la pandemia. En este caso, sí se están incluyendo muchas más variables. Muchas de estas variables probablemente vayan a ser, vayan a estar asociadas a la variable dependiente y a la variable independiente del estudio. Por lo tanto, al tenerlas en cuenta y medirlas, las estamos controlando. Ahí estamos controlando el sesgo por confusión. Luego, en la parte de procedimientos también nos terminan hablando, bueno, nos terminan planificando cómo se realizó todo, lo recogieron todo por Google Forms, cómo, por ejemplo, repartieron y aquí en la parte de cómo se están repartiendo, probablemente, pues también no han hecho un muestreo aleatorizado, sino que hicieron un muestreo por conveniencia. En la parte del análisis estadístico nos hablan también sobre una, para empezar, un análisis descriptivo, luego un análisis más de asociación. Nos dicen que utilizan Poisson con varianza robusta y como han tenido en cuenta varias mediciones, van a realizar justamente la parte del análisis multivariado, al igual que el o trabajo anterior. Entonces, en este caso, si se cumple más, básicamente, en este trabajo, la fortaleza de este trabajo es que se ha tenido en cuenta muchas más covariables y por lo tanto se ha controlado la conclusión. Respecto al sesgo de selección o al sesgo de información, probablemente hayan puntos débiles. No podríamos decirlo, tendríamos que bajar a ver la limitación, pero desde el punto de vista en el que no en ninguno de los dos trabajos se ha hecho un muestreo aleatorizado, sino que se ha agarrado solamente a los estudiantes de la misma universidad. No podríamos extrapolar a toda la población de estudiantes universitarios de todo el Perú. Probablemente la población de estudiantes universitarios de todo el Perú no es la misma que de esta universidad específica en Ayacucho y de esa universidad específica de Lima. Entonces, nuevamente, validez interna y validez externa amenazadas en ese sentido. Y una vez terminada esta parte ya podríamos dar por concluido el taller. No sé si alguna persona tendría algún análisis más. Palabras finales tendrían a ser en conclusión. Recordemos siempre cuál es el origen de los sesgos. Recordemos siempre intentar incluir las mediciones o bueno, los instrumentos mejor validados para realizar nuestras mediciones. No olvidemos tener en cuenta o incluir variables por incluir variables, sino que pensando en cuál podría ser la interacción que tengan unas entre otras. De este modo evitamos la confusión. Y tanto para los sesgos de selección como de información. Selección específicamente hacer un buen muestreo y para el sesgo de información pues nuevamente escoger un buen instrumento y entrenar a los encuestadores o dar específicamente unas buenas indicaciones para las personas que rellenen la encuesta o el instrumento. Doctora, una consulta. Claro, dime. Estas metodologías de validación tienen algún puntaje que tú debes lograr para que tu estudio esté validado por esta metodología o solo, porque veo que solo es checklist, checklist, pero no sé si hay un puntaje que tienes que alcanzar para que tú esté validado. no me he dado cuenta de eso. No, en realidad no. Solamente es por cumplimiento. Podríamos hablar de que cuanto más cumples el checklist, mejor o más seguro estás de no caer en sesgos. Pero no hay un puntaje como que a partir de aquí, a partir de aquí sí y a partir de aquí no. Y eso en general porque deberías cumplir al 100% para hablar de que tienes una buena calidad. Ok, doctora, gracias. No sé si alguno de los participantes tiene alguna otra pregunta para la doctora. Este sería el momento para que le consulten. Me parece que no hay ninguna pregunta. Sí, me parece que ya no hay preguntas. Perfecto. Doctora, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. La verdad, ha sido una ponencia realmente espectacular. Y nada, doctora, realmente esperamos poder contar con usted de repente en futuras ponencias, no solo para mi sociedad, sino para el resto de la sociedad que están organizando este curso. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Siento que tal vez ha sido un tema muy tedioso para un viernes de noche, pero muchas gracias a los que han, bueno, solamente por el hecho de haberse conectado, les agradezco.